Daniel Bisogno tiembla de miedo por estos comentarios discriminativos, podría perder su trabajo. ¿Dónde está este conductor que ya no lo vemos en TV Azteca? Te contamos todos los detalles aquí en Famous Close Up. Este año lo cerramos con broche de oro con uno de los pleitos más grandes del 2020. Javier Seriani y Daniel Bisogno prácticamente se agarraron por las greñas en señal abierta. Todo este pleito comenzó pues en el momento de que el nuevo novio de Marjorie de Sousa decidiera pues que le iba a dar una exclusiva bastante jugosa al argentino a través de Chismes No Like. Esta noticia pues llenó de furia a Daniel Bisogno y no se aguantó de emitir comentarios completamente fuera de lugar en señal abierta y en un horario mis amores pues que hasta los niños estaban ni escuchando. Daniel Bisogno soltó sapos y culebras por esa boca y comenzó a insultar y a realizar una serie de adjetivos descalificativos hacia el argentino pues que ninguno de los televidentes podía creer que esto pues estaba siendo transmitido que no lo cortaran y que mucho ni mucho menos Pati Chapoy quien es la productora principal de este programa lo parara. De hecho pues Daniel Bisogno jugó en contra tanto de la orientación y los gustos hacia su mismo sexo de el mismísimo Javier Seriani hasta el punto que también lo llamó de una manera muy clasista que este hombre era un arrastrado. Se metió hasta con su trabajo mis amores al punto de que dijo de que Javier Seriani se inventaba todas las noticias que este hombre lanzaba a través de su programa Chismes No Like. Definitivamente Javier Seriani no se quedó callado y pues arremetió también en contra tanto de Pati Chapoy y del dueño de TV Azteca porque cómo era posible que esto estuviese sucediendo y pues amigo aparentemente los frutos de esta denuncia pública por parte de Javier Seriani pues salieron a la luz. Daniel Bisogno ya lleva pues varios días sin salir en la pantalla chica en este programa de Ventaneando y pues a pesar de que Pati Chapoy no se ha pronunciado a decir si hay alguna sanción en contra pues ya se presume que hay grandes posibilidades de que a este hombre simplemente lo degraden de puesto o simplemente también lo dejen de sacar por un tiempo mientras que todo este pleito se apacigua. Sin embargo amores pues también el mismísimo Javier Seriani no se aguantó y pues no se quedó callado sabemos que el argentino no se deja de nadie y pues sacó una controversial revelación acerca de Daniel Bisogno y algunos gustitos que él se da de vez en cuando yéndose a la zona rosa de Ciudad de México a cazar niñitos de 24 años. Daniel Bisogno pues ya está bastante viejito pero le gustan las personas de su mismo sexo y pues también le gustan bastante chiquititos. Esto fue lo que dijo Javier Seriani acerca de esta revelación. Mientras tú te vas a buscar pitos a la zona rosa yo me quedo con Elisa trabajando. Vas a calentar la silla que te presta Patty pero eres un vago no haces nada llegas y todo está resuelto ya no son un medio importante ni un canal importante lo importante es el contenido no me duele lo que digas Bisogno de mí pero hay cosas que están incorrectas para una televisora como por supuesto el puesto de Daniel Bisogno. Daniel Bisogno se ha dado a conocer más por esos adjetivos descalificativos en contra de mujeres de hecho una vez le llamó gorda a la chica Rivera y pues nadie le dijo nada y en otra de las ocasiones que este hombre fue tendencia fue porque arremetió en contra de Yalitza a París diciéndole que esta mujer pues básicamente no servía para nada estando ella nominada a uno de los premios más importantes del mundo como son los Oscars. Definitivamente lo único que siente Daniel Bisogno en contra de esas personas que tienen éxito es envidia lo digo yo o ustedes también piensan lo mismo. Me encantaría saber sus comentarios aquí abajo pero antes me encantaría también hacerles unas preguntas le parecería justo a toda la audiencia que a Daniel Bisogno lo echen del programa de Pate Chapoy los leo aquí abajo y por supuesto no te olvides de unirte a nuestra familia de Famous Close Up aquí en el botoncito rojo. Nos vemos en la próxima.